Con su permiso, diputado presidente. El día de ayer, tras siete horas de un estéril debate en el que la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, a la cual pertenezco, la alianza mayoritaria aprobó el proyecto de dictamen sin ningún cambio que hoy estamos discutiendo ante este pleno. Volvieron a ser evidente lo que ya sabemos, no les importan las razones, opiniones y peticiones que se hicieron desde la sociedad civil. Por lo que el día de hoy subo a esta tribuna confiando en que por esta ocasión sí estarán abiertos al diálogo, al debate y a las propuestas que ayudarán a encaminar a un verdadero cambio en este país. Es lamentable que las opiniones al proyecto de egresos elaboradas por las comisiones ordinarias, que se recibieron en la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, otra vez quedaron como una anécdota. ¿Y qué decir del ejercicio del Parlamento Abierto, en el que los ciudadanos cada vez se están dando cuenta que son invitados sólo para hacer una simulación de que son escuchados? Pero no incluyen ninguna de sus propuestas. A nombre de la bancada naranja estamos en contra de este proyecto de egresos de la Federación, porque no atiende las grandes necesidades que tiene nuestro país. No resuelve las carencias y no construye un futuro. Lo rechazamos enérgicamente porque no responde a la situación derivada de la pandemia del COVID-19. A pesar de que hace año y medio llegó este virus a nuestro país, y aun cuando no se han ejecutado las estrategias de salud adecuadas para mitigarlo, sin omitir que en este presupuesto no se destinaron los recursos suficientes para vacunas en todos los estados de la República, y asimismo abandona a los grupos más vulnerables y renuncia a la construcción, a un México de paz. El Presidente de la República pretende engañar a todos los mexicanos con este proyecto, porque presume un incremento presupuestal en diversos ramos, pero en realidad los grandes aumentos son para cumplir sus caprichos, sin atender los temas que realmente son importantes y prioritarios, como la salud, la protección animal, la igualdad de género, la reactivación económica y turística, la seguridad y el fortalecimiento del federalismo, entre otros. No es normal que en un país con tanta pobreza, tanta desigualdad y tantas carencias, se apueste a las obsesiones de un solo hombre. Por eso, hay temas que nos alarman mucho. Sin recursos e inversiones públicas de futuro, México no podrá cumplir con las metas para mitigar el cambio climático, a pesar del incremento presupuestal que tuvo la Semarnat. Asimismo, los feminicidios y la violencia contra las mujeres continúan en aumento y cada vez son más las que salen con temor de sus casas y con la incertidumbre de que si regresarán con bien. Desde el 2014, el gasto en seguridad civil ha tenido una caída del 0.6 real cada año, y el 2022 no va a ser la excepción. Lo más preocupante es que, si es bien cierto, se han destinado mayores recursos a la Sedena. Y ese recurso ha sido utilizado de una manera errónea por órdenes del Ejecutivo. Y que, por mencionar un par de ejemplos, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, están siendo construidos con el presupuesto asignado a la Guardia Nacional. Es decir, esta honorable institución que es el Ejército, está siendo empleada en actividades que no le corresponden. Lo que nos hace cuestionar el aumento real del 70% en presupuesto para la Guardia Nacional, ¿realmente abonará la construcción de un México de paz? El presidente y Morena dicen que ponen primero a los pobres, pero su proyecto de presupuesto para 2022 en materia de salud, sigue dejándolos en último lugar. La atención a la salud y medicamento gratuito para la población sin seguridad social quedó prácticamente estático. Nos parece irracional que el gobierno federal regatíe la atención a la salud, considerando que 36 millones de personas carecen de acceso a este derecho y más de 600 mil personas fallecieron debido al fracaso en la atención del COVID-19. Con este presupuesto, la salud seguirá siendo un privilegio y no un derecho. Hablando del sector turístico, aparentemente tiene una ampliación de más del 73% de lo asignado en el año pasado, pero prácticamente todos esos recursos se enfocarán en el desarrollo del Tren Maya, dejando a la deriva a los pueblos mágicos, a los hoteleros, a los restauranteros y a millones de personas que viven del turismo. Asimismo, los recursos destinados a los ramos autónomos, especialmente al Instituto Nacional Electoral, presentan una reducción del 26.4% a lo asignado al año pasado. El presupuesto solicitado de manera precautoria para la revocación de mandato es de 3 mil 800 millones de pesos y para una eventual consulta popular de 1 mil 800 millones de pesos, por lo que dichos ejercicios se estarían poniendo en riesgo con la reducción de este presupuesto. Compañeras y compañeros legisladores, es evidente que se han violentado los procesos legislativos para dejar a las minorías fuera de la discusión. Sin embargo, desde la mancada naranja no dejaremos de alzar la voz ante un proyecto de presupuesto que no atiende las necesidades de nuestro país y que solo es un retroceso. Nosotros seguiremos dando la lucha por un presupuesto de futuro, por un presupuesto que sí transforme la realidad de millones de mexicanas y de mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.